Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Park Jimin lo sabe y desde el debut de Blood, Sweet & Tears se aplicó en una dieta para bajar de peso, dieta que poco a poco afectó su salud. La dieta de Jimin era no comer durante largos lapsos de tiempo y al mismo tiempo entrenaría sus coreografías de baile durante horas. El surcoreano preocupó a sus compañeros e incluso una vez confesó que se desmayó en uno de los ensayos. Aunque Jimin ya no mantiene esa dieta, otros miembros de BTS como Jungkook confesaron que antes de grabar Butter solo tomaban agua durante 5 días. Esta no es la primera vez que pasa por este tipo de dietas, ya que los chicos no quieren perder la forma. ¿Cuántos kilos tiene Jimin? Jimin pesa 61 kilogramos y tiene una altura aproximadamente de 1 metro con 74 centímetros. Mochi es uno de los integrantes de menor altura pero su gran personalidad y atractivo son innegables. El cantante de Beat Hit brilla en el escenario y nos ha dejado sus looks más impresionantes en Butter. ARMY desea que sus cantantes favoritos se cuiden y disfruten de la vida, así que la dieta de Jimin es algo preocupante. Little Prince incluso confesó no poder dormir bien y tener la necesidad de escuchar videos ASMR Mugman de personas comiendo. Vaya clickbait de la hostia que decía aquí. Bueno, supuestamente Jimin estaba preocupando a sus fans por la dieta de Butter, pero en realidad no los preocupó por la dieta de Butter, sino por la dieta de Blood, Sweet and Tears. Oh my God. Bueno, ahí está mal el título, pero ya saben ustedes. Y los internautos coreanos clasifican las 10 disoluciones más impactantes del K-Pop, lo cual te hará cacarear como una gallina del impacto. Para un fanático del K-Pop, nada golpea más fuerte que la disolución, especialmente cuando se trata de una sorpresa. Esta semana, miles de internautos coreanos en las plataformas de votación de Ace Acting DC votaron por los grupos con disoluciones más impactantes del K-Pop y este fue su ranking final entre los 10 primeros. Número 10. Con el 1% de los votos, la disolución de S-Arp se clasificó como la décima disolución más impactante del K-Pop. El grupo mixto de S-Arp, también conocido como Sharp, se disolvió en 2012, solo 4 años después de su debut por una razón bastante asombrosa, asaltando a los integrantes Lee Jin-Hie y Seo Ji-Yung, que se vieron envueltas en un conflicto verbal, físico y continuo. Y Lee Jin-Hie informó que Seo Ji-Yung la intimó severamente y alentó a otras integrantes del grupo a hacer lo mismo. Hasta el día de hoy, el escándalo sigue siendo uno de los más grandes de la primera generación del K-Pop. Número 9. Mi Sae. Con el 2% de los votos, la disolución de Mi Sae se clasificó como la novena disolución más impactante en el K-Pop. Mi Sae se disolvieron oficialmente en diciembre del 2017, 7 años después de su debut, pero el grupo quedó inactivo en 2015 y la miembro Gia se fue en 2016. Mi Sae fue uno de los grupos de chicas más grandes de su tiempo, con numerosos éxitos número 1, incluida su canción final Only You. Como tal, muchos se sorprendieron cuando el grupo se esfumó inesperadamente. Número 8. Pristine. Con el 2% de los votos, la disolución de Pristine se clasificó como la octava disolución más impactante del K-Pop. Pristine tuvo uno de los debuts más esperados después de que varios de los miembros del grupo aparecieran en la primera temporada de Produce 101. Sin embargo, sorprendentemente, se separaron solo tres años después, en 2019, momento en el que siete de los miembros rescindieron sus contratos con Playz Entertainment. Muchos fanáticos culparon a la mala gestión de la compañía por división. Número 7. X-One. Con el 3% de los votos, la disolución de X-One se clasificó como la séptima disolución más impactante del K-Pop. X-One se formó en Produce for 101, debutando poco después del final en agosto del 2019, por lo que nadie esperaba que el grupo se disolviera solo cuatro meses después, en enero del 2020. Desafortunadamente, X-One se convirtieron en víctima del escándalo de manipulación de votos en Mnet después de la Red. Se descubrió que cometieron fraude y eliminaron injustamente a seis aprendices en la temporada. Después de que las agencias de los miembros de X-One no lograron ponerse de acuerdo sobre su futuro, el grupo finalmente se disolvió. Con el 6% de los votos, la disolución de X-One se clasificó como la sexta disolución más impactante del K-Pop. Formado en la segunda temporada de Produce for 101, X-One siempre estuvo destinado a ser un grupo temporal. Se separaron después de poco más de un año de promociones en su fecha original, acordada el 31 de diciembre del 2018. Aunque continuaron para realizar un concierto juntos el mes siguiente, si bien la disolución de X-One fue inevitable, muchos fanáticos tenían la esperanza de que el contrato del grupo se extendiera dado su abrumador éxito comercial. Número 5. Seastar. Con el 8% de los votos, la disolución de Seastar se clasificó como la quinta disolución más impactante del K-Pop. Seastar se disolvió en 2017, siete años después del debut. Conocidas como las reinas del verano, de la siguiente generación, Seastar es otro grupo que muchos fans esperaban que permanecieran juntas durante mucho tiempo debido a su éxito. Estuvieron activos hasta su disolución y cada single que lanzaron desde el 2011 en adelante alcanzó el puesto número uno en Gaon. Número 4. Twenty One. Con el 9% de los votos, la disolución de Twenty One se clasificó como la cuarta disolución más impactante del K-Pop. Después de debutar en 2009, Twenty One se disolvió siete años después en 2016. Desafortunadamente, su penúltimo sencillo juntos se remonta a 2014, poco antes de que la miembro de Parvun fuera objeto de graves críticas por recibir su medicamento de anfetamina que es ilegal en Corea del Sur. En los Estados Unidos, con numerosos éxitos, número uno en su haber, Twenty One es el grupo que muchos querían ver continuar durante mucho tiempo. 3. Seo Taiji & Boys. Con el 14% de los votos, la disolución de Seo Taiji & Boys se clasificó como la tercera disolución más impactante del K-Pop. Seo Taiji & Boys es considerado como uno de los primeros grupos de chicos en Corea del Sur, por lo que no sorprende que su disolución haya sido una de las primeras conmociones para los fans. De hecho, incluso los miembros Lee Juno y el fundador de Watch Entertainment, Jang Hyun Suk, se sorprendieron cuando Seo decidió disolver el grupo. Hasta la fecha, sus álbumes siguen siendo algunos de los más vendidos en el país, alcanzando un total de 2 millones de ventas. 2. Ease One. Con el 15% de los votos, la disolución de Ease One se clasificó como la segunda disolución más impactante del K-Pop. Al igual que Wanna One, el grupo de Ease One de Produce 48 se disolvió según lo programado en abril del 2021. Sin embargo, los fanáticos se sorprendieron de que no continuaran juntos por varias razones. Además de lograr un gran éxito, Ease One también enfrentó una pausa de varios meses debido al escándalo de manipulación de votos de Mnet, que eliminó injustamente a dos concursantes que debían haber estado en la alineación final. Como tal, muchos fanáticos esperaban que el contrato del grupo se extendiera por unos meses como mínimo. 1. Girlfriend. Con un enorme 37% de los votos, GFRIEND dejó Source Music, ocupando el primer lugar en la disolución más impactante del K-Pop. Dado que los contratos estándar del K-Pop duran 7 años, muchos quedaron en este estado de shock cuando GFRIEND dejó su agencia en mayo del 2021, 6 años después de su debut. Parece que GFRIEND tenía un contrato atípico de 6 años y ninguno de los miembros eligió renovar con Source Music. Al final, hasta el momento, los miembros aún no han revelado por qué decidieron separarse de la empresa. Sin embargo, la declaración de la compañía no usó el término disolver, por lo que es posible que GFRIEND continúe juntos bajo un nombre y agencia diferente. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro... Suscríbete para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Y comparte este video con tus amigos. ¡Añón! Suscríbete para más videos como este.